P.S. Re-Quizinda Re-Quizين Re-Quizinda 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 es el administrador, el encargado que se invita a la... ah, el... ¿Por qué tenemos que tener los delicios edificios? no o sino le metemos una alta y cerramos contratos que le damos a la operación y no tendrías le voy a dejar la copia del acta que está preparando en ese momento ¿Va a firmar la copia del acto? No, yo lo firmo. Muy bien, te voy a dar la mención arriba para que se me va a firmar. No, déjate nomás yo, señor. En ese momento estoy ejecutando la medida complementaria que es la consura por 23 días. De tres días, perdón. De la resolución de sanción 33.11.03. ¿Cómo no esperaba la primera operación con los jueces? Porque ellos ya están con los siguientes de esta ilusión. Sí, pero yo menciono que trajo un servidor de seguridad, no de monitoreo. Pero ahí, déjalo, por favor, en ese lado. Sí, yo le estoy leyendo. Sí, yo le estoy leyendo. Esto es la copia que estamos en el mar. Ya no trabajo este... No quiero la receta. Sí, sí. Se van a achar un momento. Está arriba, el pie. Está arriba, el pie. Le pido a Dios que por fin se nos ha escuchado. Cuarenta años vivo en este barrio de Abre. Me ha visto el criado Tejada y la bolita le hacía burlado de los otros. No nos han hecho caso, ni súplicas, ni entrevistas, ni nada. Ahora se lo merece. No han cumplido los más básicos principios de una actividad empresarial responsable. Estas son las consecuencias, las clausuras. Así como a una persona natural, desvalida, simple, tiene que cumplir la ley, ellos también con mucha más razón tienen que cumplir la ley ya que están manejando productos que llegan a los hogares del Perú. En este caso, la empresa va a tener que hacer un mea culpa, porque es su total responsabilidad, no es la de los vecinos, y va a tener que cambiar su actividad empresarial, porque los vecinos vamos a estar vigilando permanentemente. Está ya hasta el cansancio probado. Es ruido que supera ampliamente los decibeles permitidos. Es paquilla, es polvillo, es proliferación de roedores, es proliferación de ratas. Son camiones que estacionan exactamente los lugares que desean. Y aparte, el lado del administrativo, que todos ya sabemos y está confirmado, la fábrica monetaria no cuenta con licencia de funcionamiento, no cuenta con certificado de indés. Sí, contento porque se ha cumplido el derecho de los vecinos durante tantos años por cerrado. Un poco molesto porque la gerencia, en este caso, ha esperado hasta último momento para hacer reformas, lo cual ha debido hacer hace mucho tiempo. Gracias, gracias por el esfuerzo de mis vecinos, que esto se ha hecho justicia, y se lo merecen esos benditos gerentes que hay adentro, que han hecho caso omiso a la municipalidad. Definitivamente sí, va a haber una alegría que la autoridad se haya dado cuenta, que tienen que respetarse las normas, que el ciudadano tiene derecho a vivir en paz, con tranquilidad, que es un derecho constitucional. ¡Ellos se respetan! 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 ¡Ellos se respetan!